Pero la señora no lee el cartel ni el perdulero tampoco, y en realidad nadie importa si los proletarios del mundo están o niños. Pero ¿por qué él coloca ese cartel? Porque es una señal que pone de que obedece. Y si él no pone esa señal de que obedece, la señora que va a comprar lo va a denunciar. Y a la señora no le llama la atención porque ese cartel tiene que estar ahí y ella también lo va a poner en su trabajo. Y él dice que hubiera sido más sincero poner un cartel que diga tengo miedo y obedezco. Pero, es muy deligrante para el gobierno de San Juan, poner un cartel tengo miedo y obedezco. Y entonces todo el sistema se basa en una serie de transmisión de señales hacia arriba de que uno obedece. ya no cree, ya no hace falta que uno crea. Porque en los años 60 ya nadie creía en esto. Sobre todo en Hungría en el 56, en Polonia en el 53, en Chekologa en el 68 estaba claro que había una posición y había una resistencia, pero que nadie quería dar este primer paso. Ahora bien, ¿cómo estos sistemas carecían de toda legitimidad? Porque estaba claro que no era el paraíso de los proletarios, sabían que no vivían bien, no sabían que tan mal vivían. O sea, sabían que vivían mal, pero no que tan mal, ¿no? Porque tenían algunos indicios. O sea, era un sistema que se suponía que era de los trabajadores, pero que no beneficia a los trabajadores. Veían que había un sector de la población, que eran los miembros del partido, la nomenclatura, que tenía acceso a negocios a los que ellos no podían ir, podían ir a restaurantes y no podían. Tenían ropa distinta, comida distinta. Tuve un sistema de la parte implantado en el socialismo. O sea, que veían que había otra forma de vida. Los miembros del partido, quiénes sean, hay gente que quería tener acceso a ese tipo de vida. Es decir, nadie creía dentro del partido. Y entonces, ¿cuál era el fundamento de legitimidad que buscaban estos regímenes? Y esto es curioso porque, por ejemplo, algunos optaron por la vía nacionalista. Rumano o vulgar. Para la vía nacionalista y, como bien se llama, el nacionalismo se aplica contra alguien. Entonces, en el caso vulgar era contra la minoría truja. En el caso urbano, contra los húmeros. Sin embargo, este carácter nacionalista no se podía aplicar a todos los países. Imaginemos a Alemania oriental, no podía ser nacionalista. Polonia, mucho menos desde el momento en que estaban las tropas soviéticas ahí, y que durante muchos años estuvo un ministro de defensa que era ruso. Se comprobó que con el 68 la invasión tampoco podía ser nacionalista y Hungría tampoco. Entonces, ¿qué buscaron? Y esto puede parecer raro, pero tratando de fomentar el consumo. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, que la gente comprara televisores, comprar autos, radios, electrodomésticos. Estaban relativamente contentos con esto, ¿no? Porque, claro, no veían los electrodomésticos y autos y demás que había del otro lado, ¿no? Pero, sin embargo, el tema del socialismo es la falta de incentivos que es lo que hubo siempre. Te voy a contar una anécdota de un amigo que tenía allá, muy gracioso. Cuando uno era estudiante existían las brigadas, ¿no? Uno hacía brigadas de trabajo, que a uno le pagaban un extra por eso. Y además le pasó a construir el socialismo. Pero lo importante es que se pagaba una sola. Bueno, mi amigo va con otro amigo, está en una fábrica de lamparitas. La norma de la fábrica es que se hacían cuatro lamparitas por día. ¿Cuatro? 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 ¿Por persona o por persona? Por mil horas. Ah, lo que pasa. La fábrica hacía cuatro lamparitas. Me escondría el caráneo. No había que trabajar. Hay que trabajar. Cuatro. El bafo, un sonido. Claro, cuando uno está con la mía, empiezan a ir a hacer unas lampaditas, empiezan a ir a hacer unos chocados. No. No. O sea, es que competían entre ellos, ¿no? A ver quién hacía más rápido. Fue lo sobre él y dijeron, no, machachos, esto no funciona. Hay que hacer cuatro. No. No. No, 16 lamparitas, ¿no? No. Bueno, hasta que incluso los obreros hasta lo llegaron a perseguir, ¿no? Porque éstas ni insistían. ¿Cómo hacían para perder tiempo? ¿No? ¿Qué hacían? Ellos se aburrían. Bueno, lo que lograron es que la norma subiera a seis lamparitas, ¿no? Ese fue el gran logro de ellos. Pero fíjense que el sistema hacía que la gente hacía que trabajaba, hacía que estudiaba, hacía que creía. Pero en realidad no creía, ni trabajaba, ni estudiaba. Era un sistema basado en la mentira, ¿no? Es lo que los disidentes llamaban la vida en la mentira. Es decir, uno votaba por un candidato que no estaba de acuerdo, uno iba a las reuniones aunque no estuviera de acuerdo, tenía que firmar los manifiestos aunque no estuviera de acuerdo. O sea que era un sistema que en algún momento iba a colapsar. Entonces, ¿por qué hablé de Stalin y Sinatra, no? ¿Qué tiene que ver con Sinatra en todo esto? Lo que tiene es que ya en los años 80 estaba bastante claro dentro del sistema soviético que esto colapsaba con el desafío de Reagan en la presidencia de provocar justamente la quiebra económica de la Unión Soviética. Los líderes soviéticos se dan cuenta que había una gran brecha tecnológica que no se podía alcanzar, que a pesar de haber gastado enormes recursos en la carrera armamentista, no estaban ni a la parte de Occidente y además los niveles de vida estaban cayendo. Y además estaban solventando aventuras militares con las conquistas de Afganistán, en la guerra civil en Angola, en Namibia, en Etiopía, después en Nicaragua, estaban expandiendo algo que no se podía sostener. Y entonces, el primero en tratar de hacer este cambio fue Andropov, que se murió y después vino Gorbachev. Y entró aquí a Gorbachev, que siempre lo ven como el luna de la película, el gran demócrata, lo que trató de hacer es salvar al Unión Soviética, y de hecho trató de volver al Leninismo original. ¿Y cuál fue su estrategia? Él dijo, bueno, hay que sacarse encima de toda esta carrera armamentista porque está desviando los recursos. Con lo cual, una vez que se logre la paz con Occidente, vamos a poder destinar esos recursos a la economía. Y ahí es donde plantea lo que llamamos la doctrina en Sinatra. Cada país a su manera. Y les avisó a los líderes de Europa Oriental, el señores, no lo vamos a sostener más. Cada uno tiene que buscar las reformas a su manera. Y esto quedó claro cuando, en junio del 89, el sindicato Solidaridad ganó elecciones en Polonia, el 4 de junio del 89, el mismo día que se produce la masacre de Tiananmen. Y los líderes de Polacos llaman a Moscú y le preguntan qué hacer. Y, pues, dicen, la doctrina en Sinatra, ¿no? Es cada uno a su manera. Y ahí es cuando empieza a desmoronarse el bloque. Es decir, empieza en Polonia, va a seguir en Hungría, después en Alemania Oriental, Bulgaria, Checo, Colombia, ¿no? Salvo el caso Romano, que fue el único en el cual corrió sangre. El resto fueron bastante pacíficos. Ahora bien, yo hago una distinción. Hubo transiciones que se llaman de terciopelo y otras de liberal. Las transiciones de terciopelo fueron las pacíficas. en las que la disidencia terminó gobernando los países, en Polonia por la Igualeza, en Checo, Colombia, con Basel Havel, en Alemania, con las elecciones de la reunificación, y dos botas de hierro, que fueron conducidas y manejadas por el Partido Comunista, que se transformó en el poder y se perpetuó con otro nombre. Transiciones de hierro, bueno, fueron las que hubo en Bulgaria, en Rumania, en Bielorrusia, la misma Rusia, ¿no? con Yeltsin, Putin y demás, que sigue siendo la misma nomenclatura de la que sigue gobernando. ¿Qué pesó en estas transiciones? Yo creo que hubo un gran peso también del pasado acá. Es decir, en el caso de Checo Oblevato, fue muy importante justamente ese período democrático entregar a Rusia. A lo cual era un retorno a ese pasado. En el caso de Alemán fue muy importante la república sea alemana, que ahí demostraba que había una democracia pluralista y una economía de mercado que termina absorbiendo. y hubo otros que no tenían ese pasado y quedaron encadenados en ese, digamos, esos regímenes semi-autoritarios o francamente autoritarios como el de Bielorrusia. Sin embargo, es interesante el hecho de que los totalitarismos fracasaron porque jamás lograron un control totalmente a través de su voluntad. Ni el nazismo ni el fascismo ni el comunismo han logrado. Es decir, siempre una vía de escape para las personas que no lograron controlar, porque si lo controlaban los regímenes no hubieran durado. Es decir, saben que hay corrupción, saben que hay vías de escape y las toleran, porque es la única forma de que la gente sobreviva y pueda comer y pueda hacer su vida enormemente. Gracias. Es lo que mostré.